Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi bonita! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Pues vamos a empezar con algo leve, algo tranquilo, divertido, simpático ¿Les parece? Se filtró en la red, bueno, no se filtró Alguien publicó, alguien compartió en Twitter Una grabación de un festival Que se nota que es un festival de niños en una escuela X, no sé en qué parte de la República Mexicana A la que invitaron justo a Lolita Cortés a ser parte del jurado Se ve que están Maestros y Lolita Entonces una niña canta Y le dice Oye, ¿con quién escuchaste este tema? Y la niña dice Pues con mi abuelita ¿No? A lo que se refería Lolita era Que cantante interpretaba el tema Entonces cuando le aclara el punto Escuchen lo que contesta la niña Y sobre todo La respuesta y la explicación De Lolita Cortés Abuelita y tú Escucharon la canción cantada por Andrea Maldita sea Bueno Este ahí es el problema Ahí está el problema Ok Señora abuelita de Danae ¿Dónde está? No se haga Ayala Señora No haga eso Póngale a Lola Beltrán Póngale a Ida Cuevas Póngale a la Tayacui No sea mala onda ¿Por qué Ángela Milagro? No, no, no Yo no nací Yo no nací Escúchame esto Ahora sí que póngale lo sabroso ¿No? Esa estuvo muy buena Con... Demonios ¿No? ¿Cómo que con Ángela? Y tiene razón Tiene razón Lolita Porque en realidad Las intérpretes Que ella mencionó Son de las que bordaban Las canciones Entregaban el corazón Se desgarraban todas Para interpretar Y Ángela Aguilar Es muy fingida Para cantar Más allá De cómo te caiga Ángela Aguilar Más allá De su romance Con Nodal Si rompió El obviazgo El matrimonio Bueno, no matrimonio Pero la relación Independientemente de eso Ángela es muy impostada Y muy falsa Para cantar Y tú escuchas A Lola Beltrán O escuchas A la Tariakuri Y para algunos Es un poquito Pasadita O sea, sobreactuada ¿No? La Tariakuri Pero Diciembre Me gustó ¿La han oído? Con ella Uf Uf O sea No traes preocupaciones No tienes preocupaciones No traes No tienes preocupaciones La escuchas Y casi lloras Y con Ángela Aguilar Es muy impostado Todo Muy desde Como se viste Como camina Como habla Como mira Y como canta Le doy toda la razón A Lolita Cortés Bueno Hasta esta señora Que me encontré En Youtube Canta mejor Que la Ángela Bueno No mejor Es más afinada La otra Pero te llega más La manera interpretativa O la forma de interpretar De esta mujer Que la de la hija De Antonio De Antonio De Pepe Aguilar Que el reloj Que marca las zorras Es el dueño Del tiempo Y todo este Pape leono Con Un miligramo De amor Púdrete Aqueroso Bueno Empezó cantando Con sentimiento Con su propia personalidad Y terminó Como Chabela Vargas Ya enojada Oye La señora Canta Desde el corazón Está dolidísima Y te lo transmite Ángela No siempre Pero ya mejor Dejemos a ese par Porque les han tupido Durísimo Durísimo A él De hecho En algunos conciertos Le empiezan a gritar Cazú Cazú Que no es lo mismo Cazú Que Tarararara Porque suena como A chazú No es Cazú Cazú Así que Cambiemos de tema Y les cuento Que Coca Muñiz Pues asustó A sus amigos A sus familiares Porque fue ingresado De emergencia A un hospital Allá en Playa del Carmen Esto nos enteramos Hasta ayer Pero esto ocurrió El 21 de junio Así se lo llevaron Pero de Bolón Pimpón Porque se sintió Muy mal Dice que le empezó A doler mucho La espalda Y ahí ya descubrieron Que tenía bronconeumonía Al principio Se manejó Que estaba en terapia Intermedia Y que estaba Delicado Pero después Él aclaró Su situación Física Y dijo Y médica Y dijo Que se encontraba Bien Estable Controlado O sea No bien Del todo Pero que no Estaban en terapia Ni intermedia Y mucho menos Intensiva Y que se iba saliendo Del problema Que se encontraba Estable Eso fue lo que dijo El coca muyis Que no sacó un sustote Porque a mí también Me sacó un sustote Cuando vi que lo habían Ingresado de emergencia Allá en Playa del Carmen Y es que está haciendo Muchísimo calor Y luego entras a lugares Donde el aire acondicionado Es como El equivalente a que Te metieras a un refrigerador Pues no hay cuerpo que aguante Entre que duermes poco Viajas mucho Y tienes esos cambios De temperatura En las últimas semanas Hemos comentado Que varios artistas Se han enfermado Precisamente por esos Cambios de temperatura Madre mía ¡Hace un frío del carajo! Así, ¿no? Casi, casi ¡Ay, qué frío! ¡Ay! De todos nos quejamos Hace unos días Decíamos Es que no se puede Madre mía Ve nomás ¡Qué calor! ¡No, no, no, no! Empieza a llover Y ¡Ay, no! Ya está lloviendo ¡Ay! Espero que ahora No vaya a granizar Ojalá que no se inunden Las calles ¡Ay, no! Y si llueve por mi casa No, se va a inundar Nunca estamos contentos Si hace frío Queremos calor Si hace calor Queremos que llueva Si llueve Queremos que ya Ni llueva Ni haga frío Ni nada No, señores No, señores Pues no lo puede uno Programar Hay que aguantarse De plano Y ya que hablamos De un enfermito Nos vamos con otro enfermito El papá De Shakira Quien finalmente Les agradeció Les agradeció absolutamente Quiero seguir aquí Oiga, pero es que usted ya tiene tantos años ¿Y quién me va a poner el límite? Nomás el de arriba Yo quiero Y dígame usted, doctor ¿Qué hay que hacer? Porque yo quiero seguir Yo quiero seguir en esta tierra Y de esa gente De esas personas Como el papá de Shakira Debemos aprender Todos No quiero llorar Pero te extraño tanto Cuando tú no estás Papá Esta canción está bonita Se llama Para ti, papá Y está Para que vean que está bonita El cuate se llama Ulises Chaides Chaides Y sus plebes Ulises Chaides Y sus plebes Probablemente La mayoría de los que están Escuchando este podcast Jamás han oído Hablar de este muchacho ¿Ok? Pero esa canción en particular Para ti, papá Tiene 49 millones de vistas En YouTube Y la letra está Linda Diferente Vale la pena escucharla Oigan Y el que nos sorprendió a todos Pero Bueno Yo la primera Al principio de hecho Pensé que eran mentira Que era Un Photoshop Algo truqueado Algo manipulado Pero no Me metí al Instagram De Luis Miguel Y me encontré Como que Era neta Del planeta ¿Qué crees tú Que subió? La foto de él Con sus hijos No, eso estaba Todavía más increíble No Subió una fotografía Donde él está De espaldas Ni más ni menos Que a Taylor Swift Hagan de cuenta Hagan de cuenta Como los Los del oeste ¿No? El que se batían a duelo Espalda con espalda Uno volteando al norte Otro al sur O al este Al oeste Como quieras Así de espalda a espalda Luis Miguel Y Taylor Swift Y Taylor Swift Justo ahí Miren En este momento Pueden ver la foto Cuando uno ve esa fotografía Sobre todo Conociendo el perfil De Luis Miguel Que nunca se cuelga De nadie Que nunca utiliza Nadie Que tampoco permite Que lo utilicen Es más No saca fotografías Ni de sus hijos Apenas está sacando Fotografías Y muy de vez en cuando De su hija Y ver la fotografía De él De espaldas A Taylor Swift O viceversa Te hace Por lo menos Detenerte a pensar ¿No? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Así estamos ¿No? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? No lo saben Nadie Grabarán O cantarán No tenemos ni idea Ni idea ¿Qué puede pasar? Porque A ver Si él estuviera Como la muñeca fea Escondido por los rincones Esperando que alguien lo vea Pues entenderíamos Perfectamente Que se quiere colgar De Taylor Swift ¿Por qué? Por su pasado Él por su pasado Pero Está teniendo La gira más exitosa De toda su carrera Incluso Hay un organismo Porque hay diferentes Pero hay un organismo En particular Que lo pone como La gira Que más personas Ha metido al concierto No necesariamente Que más dinero Ha recaudado Porque hay quienes Cobran más caro Y con menos fechas Logran una mayor Digamos suma Pero A nivel Cantidad de personas Que lo han ido a ver En el 2023 Y lo que va del 24 Creo que es básicamente El 2023 Luis Miguel En algunas listas Está en el número uno ¿Por qué entonces Saca esta fotografía? Ya sé lo que tú estás pensando Vivo A lo mejor Hacen una gira juntos No No lo creo Me parece más factible Que puedan grabar Un tema juntos Que tampoco lo creo Pero Podría por lo menos Pensarlo A que hicieran Una gira juntos No se necesitan Ellos solitos Están llenando estadios Ella acaba de llenar El de Wembley ¿No? Un estadio al que incluso Su majestad Su super majestad Lord ¿Cuál de todos crees? ¿Cuál de todos? No, sir Sir Más que el Lord Es sir Paul McCartney Fue a ver En el Wembley En el estadio Wembley Fue a ver a la mismísima Taylor Swift Ahí entre la gente Llegó y saludó Y luego ya se metió A la zona De invitados de ella Pero Para que Paul McCartney Vaya a ver a Taylor Swift Es porque esta mujer Realmente está Acabando con el cuadro A nivel internacional Rompiendo récords De taquillas por todos lados ¿Tú crees Que va a querer Hacer una gira Con Luis Miguel? ¿Sabes cuánto costaría Un boleto Si los dos estuvieran juntos? Por lo menos 20 mil pesos Pues ¿Quién los va a pagar En México? Sí Los fifís Diría ya sabes quién Pero No sería factible ¿Por qué lo hizo? A lo mejor solamente Por llamar la atención Por divertirse Pero está muy bien lograda La foto Está muy Muy bien hecho El Photoshop Porque tampoco creo Obviamente Que sea una foto Entre los dos Con un fotógrafo profesional No, para nada Eso es un Photoshop Desde mi punto de vista Pero ¿Por qué lo hizo Luis Miguel? La gran pregunta es ¿Por qué lo hizo Luis Miguel? Que en toda su carrera Jamás ha hecho algo semejante ¿Sería acaso Solo por jugar con nosotros? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Pues sí, es bárbaro O como los españoles, tío ¿Por qué lo hizo? Pues por joder Por joder Solamente por joder Pues ya veremos Ya veremos con qué nos sale Luis Miguel Que cada vez está como más alivianado De verdad Está como más alivianado Mucho más relajado Santa Paloma Batman Santa Paloma Y Santa María Dije yo El que fue Hace dos semanas Quise llevar a mis sobrinos Nietos Al cine Dije Pues voy a llevarlos a la película Que seguramente les va a encantar ¿No? La de Intensamente 2 Y anda tú Que la sorprendida fui yo Primero fui A la plaza Del pabellón Yo ni sabía Que había un segundo nivel Con eso les digo todo Un sótano 2 Ahí me enteré Que había un sótano 2 Porque toda la vida Todas las veces Que yo he ido A Cinépolis Pabellón Está de solo A un 30% Más o menos Igual el estacionamiento Que las salas No había lugar Me tuve que salir Entonces ya sabes Aquí 4025 Aquí 4025 Llamando a 1214 Aquí 4025 Llamando a 1214 Ya me contesta mi sobrino Sí Aquí 1214 ¿Qué pasa? Cambios de planes Cambio de planes Aquí 4025 Cambio de planes Vamos a Gran Plaza Ándale Vamos a Gran Plaza En Gran Plaza Son 6 niveles De estacionamiento 6 niveles De estacionamiento Contando La azotea Dije No, ahí hay lugar Porque hay lugar No había lugar Tampoco Me tocó El último lugar De los 5 niveles Porque no alcancé A llegar al sótano Digo, perdón A la azotea Dije ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? No pude comprar Los boletos En la aplicación De la cantidad De gente Que se estaba metiendo Para comprarlos Se cayó el sistema En Cinépolis Se cayó el sistema En los kioscos Que hay en algunas De Cinépolis No sé si en todas las plazas Dije, bueno ¿Qué es esto? ¿Están regalando Los boletos o qué? Fue tal la efervescencia Que hacía Muchos años Pero muchos años Yo no veía Por una película Que dije, bueno Esta debe ser Una verdadera maravilla Y qué bueno Que tú estás en el equipo También porque Esta película De verdad Está causando Un furor Está rompiendo Todas las taquillas Sabidas y por haber Está superando Cualquier expectativa Porque normalmente Cuando los norteamericanos Lanzan un producto Como muchas empresas Aunque no sean Norteamericanas Tienen, digamos Que un cálculo O una expectativa De venta Superaron Todo Llevan dos semanas Dos semanas Y ya sabes tú La recaudación Pues siéntate Siéntate Porque la cifra Te va a impactar Ya estás sentado Ya estás sentada Llevan 355 millones De dólares En Norteamérica O sea En Estados Unidos Básicamente Y 724 millones De dólares A nivel mundial En dos semanas En dos semanas Ya de entrada Superó el récord De Duna Parte 2 Que había recaudado 282 millones A nivel nacional Y 711 millones De dólares A nivel global Según Variety Estamos hablando De una película Que pinta Para romper Varios récords Pero varios Récords En general Y lo más interesante Del asunto Es que Por ejemplo Yo ya platiqué Con tres personas Que vieron la película Y dicen que está divina O sea No salen así como de Ay claro La publicidad Es una película más Nada que ver No estuvo Digamos A la altura de Pixar No Ellos salen diciendo Es una maravilla Está encantadora La voy a volver a ver Como que está Muy bien hecha Por algo Por algo La producción De esta película Costó 200 millones De dólares 200 millones De dólares Que es un dineral Pero ¿Qué te importa Si en dos semanas Ya recaudaron 724 millones De dólares? Ay güey Eso es pensar En grande Ay güey Sí señores Ay güey Invierten 200 millones Pero van a generar Cinco veces más De lo que invirtieron Eso Eso es Así es como se debe pensar No que muchos Cometemos a veces El error De creer al revés ¿No? Hay que ahorrar No hay que invertir Hay que cuidar Y quieren que se multiplican Como por obra del Espíritu Santo No Solo arriesgando Es como uno puede lograr las cosas A veces Es válido Que tengas cierto temor O probablemente Ya sientes Que has invertido mucho dinero Y no se están dando las cosas Bueno Hay que dar un paso atrás Y continuar por otro lado Pero Por eso los norteamericanos Cuando hacen películas O producciones Ganan muchos millones Porque también invierten Muchos 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 millones Aunque a pesar Digo Aunque a veces Te puedes encontrar Con un nene Como este Al ir a comprar Su boleto A la taquilla ¿Un trancador? ¿Cuánto necesitamos? ¿Un peso? ¿O cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos necesitamos? Necesitamos 24 pesos ¿25 es mucho? ¿Ves que sí? ¿Peso? ¿Cómo que me salto mi dinero? Ay no 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 Me lo como No Perdón No No me lo como No No Retiro lo dicho Retiro lo dicho Es que hoy en día Toman todo al pie de la letra Y al rato Viborilda Encerrada por canibalesca O por caníbal No Me encantó el niño No Tampoco puedo decir eso Porque Viborilda Perseguida por pedófila O que la canción ¿Qué niño tan agradable? ¿Ahí hay algún problema? No, ¿verdad? ¿Qué niño tan hermoso? ¿Qué simpático? ¿Qué ojazos? Ay no Lo adoré Lo adoré Lo adoré ¿Un trancador? Sí ¿Cuántos necesitamos? ¿Un peso? ¿O cuántos pesos? ¿Qué preguntaban señora? ¿Cuántos pesos necesitamos? Necesitamos 24 pesos ¿24 es mucho? ¿Verdad que sí? ¿24 es mucho? ¿Verdad que sí? Ay cosita Me encantó Y antes de irme al corte Vamos a cerrar nuestros ojos Obviamente Si no estás manejando Maquinaria pesado O simple y sencillamente Conduciendo un auto Si vas en un camión O estás en tu casa Cierra En sus ojos Para imaginar Y recordar El romance Entre Madonna Y Sean Penn ¿Se acuerdan De aquel romance Que estuvo bastante fuerte Cuando se separaron? A los meses De que se separaron Según recuerdo Le Quiero decir Me lo voy a pensar Muy bien Antes de decirlo Porque luego Capaz que hay un fan De Madonna Y dale cuenta Pero le atribuyeron A Madonna Unas declaraciones Donde supuestamente decía Que Sean Penn La había violentado Físicamente Que la había golpeado Que realmente También había abusado Desde el punto de vista Psicológico Pero ella después Salió a decir Que no era cierto Ya no supimos Si fue cierto O no fue cierto Pero él ofreció Una entrevista A New York Times Y en esa entrevista Recordó el momento En el que fue investigado Por las autoridades Norteamericanas Y obviamente No solo investigado Y señalado Sino que lo creyeron Culpable Prácticamente Inmediatamente Aunque se oiga Muy feo Él contó En esta entrevista A New York Times Que un Él lo mencionó Como maldito Un fuck El equipo de SWAT Entró a mi casa Comentó Sean Penn Y yo les dije No voy a salir Voy a terminar mi desayuno Dice Lo siguiente que supe Fue que estaban Rompiendo las ventanas Por toda la casa Y entraron Y luego Me esposaron Así de fácil Yo no sabía De qué diablos Estaba hablando Madonna En su momento Según eso Pero ahora Creo que es justo Decir que no soy El tipo más grande Del mundo Pero si golpea A Mike Tyson En la cabeza Con un bate De béisbol Iré al hospital Ella es alguien A quien amo Porque una de las cosas Que le atribuyeron Es que justo Sean Penn Había golpeado A Madonna Con un bate Entonces No sé por qué razón A lo mejor Le preguntaron Cuál había sido La mayor mentira En su carrera Probablemente Le dijeron Cuál era la mayor Difamación No lo sé Pero él Se fue a 1985 Y entre 1985 Y 1989 Que fue cuando Vivieron juntos Para decir Señores No la golpeaba Tampoco tuve Una relación Tóxica con ella Que eso sí lo dijo Ella Que tenía una relación Muy tóxica Muy pasional Pero muy tóxica ¿Por qué lo retomó? No sé Tal vez La edad Que hace que uno Empiece Como que a Poner así Sobre la mesa Los errores Que ha cometido O que hemos cometido Y a tratar De resarcir Los daños Si es que Alguno de los Que me está escuchando O yo incluso Pues hemos hecho daño En el camino Y yo supongo Que por eso Dijo ¿Saben qué? No, yo la amo Es alguien A quien amé Perdón Es alguien A quien amé Y no le haría Algo así Mamá que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Ay mamá Que yo no fui No, yo sí me voy a ir Pero me voy a ir A un corte comercial Y los quiero ver aquí Bueno, no ver Pero escuchar Y si se puede Los quiero ver Contestar O mandar mensajitos En el chat Los voy a estar checando Así que ni que Ay, salgan con aquello De ya me aburrió Ya me tuve que ir No, tienen un ratito más No mucho No les voy a quitar mucho tiempo Porque además La información está más floja Que yo Pero no de flojera De aguada Está muy aguada La información El día de hoy Parece que todos Se fueron de vacaciones Pusieron sus barbas A remojar Rezaron el rosario Y pues no hubo notas Y que tú digas ¡Wow! Ahora sí Voy al corte Radiopatía celebra 35 años Y cantando Con ustedes Manolo Desde 4 de julio A las 9 de la noche En conjunto Santander Con la actuación estelar De Javier Lacroix Boletos en taquilla Y en conjunto Santander Punto com Radiopatías 35 años Y cantando Y aunque hace ya varias semanas Del estreno de la serie ¿Quién lo mató? Pues el chisme sigue A todo lo grande Los digamos protagonistas Que no recibieron sueldo Pero se convirtieron De los protagonistas De la historia Siguen molestos Y con la sensación De que no fueron tomados En cuenta Que no se les dio dinero Y que además Pues no se les pidió Su consentimiento ¿No? Es un caso semejante Al de Brenda Besares Como el de su marido ¿No? Al igual que el de Paola Durante Los tres sienten Que no Creo que el que más molesto Está ahí Con justas razones Mario Besares Porque en la serie Prácticamente lo ponen Como un hombre Que por lo menos Te mete la duda Por lo menos Algunos terminan De ver esa serie Y dicen Si él lo puso Él les echó el fonazo Para que supieran A qué hora iba a salir Del charco de la rana Pero otros Los más cautelosos Dirán Por lo menos Si está raro Si está raro Que con el yeso O con la férula Se levantara A contestar una llamada Pues si son Eran tan cuates No tenían por qué Ocultarse nada Digo Según la serie Compartían hasta orgías ¿No? ¿Por qué no compartir Que está hablando por teléfono Con su esposa O con un amigo? ¿Por qué se levantó? ¿Y por qué después Se tardó tanto tiempo Por lo menos 20 minutos En apariencia En el baño? Todo esto Los ha hecho Enojarse Porque sostienen Y esto lo dijeron En una entrevista Con Jordi Rosado Concretamente La pareja Besares Dijeron que O sea Mario y Brenda Que por qué No se acercaron Los de la producción No nos preguntaron nada No hubo un acercamiento Y la verdad es que Es una irresponsabilidad Tan grande Porque entonces Yo creo que Cualquiera puede Armar una película O una serie De tu vida Puede destrozar Todos los años De carrera Que tú tengas Con el término Basado en hechos reales Y luego decir Que es ficción Y en ese aspecto Creo que Estoy de acuerdo Con ellos De poca madre ¿Quiénes? De poca madre ¿Quiénes? De poca madre ¿Quiénes? Y vamos a ponernos Un poquito En sus zapatos A alguien A quien tú quieras Se le ocurre escribir Una historia Sobre ti Sí Sobre ti Tú que me estás Escuchando ¿Ok? Y más o menos Agarran la idea De tu matrimonio Pero luego Le inventan Una serie De infidelidades Donde tú eres El canijo Y la mujer Tu esposa Es una verdadera santa Luego Meten a una amante Que es No estoy diciendo Que ese es el caso De lo de Mario Bessares Pero Que de tu vida Hagan una telenovela Tipo el canal De las estrellas Y que pongan El cintillo O pongan La explicación Que dice Que está basada En hechos reales Pero que Gran parte De la telenovela Es una Está novelizada O está Novelada Perdón O tiene Manejo de novela Para darle Más interés A la historia Y te dejan Como Una persona De lo peor ¿Te molestaría? Bueno ¿Qué? ¿Tú qué? Te pones de lo que quieras A que te parte Tu banderina De ese lado Pero cuando Tú eres El objeto De la burla La cosa Cambia Y cambia De una manera Realmente grave Lo que antes Entendías O pretendías Entender Se convierte En una frustración Que te dejan Que te dan ganas Que te dan ganas De ir a golpear Al que te está Levantando El falso testimonio O el que está Inventando Historias Que nunca ocurrieron Por esa razón Mario Bésares Solicitó O sugirió Pues La necesidad De crear Alguna ley Que proteja A las personas De ser representadas En una serie En un programa En lo que sea Sin su consentimiento Y aclaró Hay que legislar Al respecto Porque Deben existir Leyes Que nos protejan De este tipo De personas Y de situaciones Pues oígame Oígame Nos orcó ¿No? Nos orcó De plano Así está Cañón Y parece que esto Va a seguir un buen rato Y ahora que está En la casa de los famosos Como dijo aquel Pior Y paralelamente A estas declaraciones Que hicieran Los besares A Jordi Pues Paola Durante Estuvo en una entrevista Con Horacio Villalobos Y ella comentó Algo que Es muy injusto Muy muy injusto Pero que es El pan de cada día ¿No? Cuando alguien Entra a la cárcel Uno pensaría Que cumple su condena Y ya Next Al contrario Paola Durante Decía que Empezó a vivir La verdadera cárcel No adentro No tras las rejas Sino cuando salió Precisamente cuando salió Porque se dio cuenta Que ya le habían Colgado El letrerito De asesina De Paco Le habían colgado El letrerito De mala imagen Porque tuviste Bueno para empezar Colaboraste En el asesinato De una de las figuras Más mediáticas Del país Aparte Bueno pues Ya eres una mujer Que Pues se quedó Como amante ¿No? Porque en alguna parte De la serie También da a entender Como que hubo algo más Y la que se partió El queso Para sacar adelante A Paola Durante A la que le estuvieron Haciendo bullying Durante años Y ahora nos vamos A otro tema Que tampoco está Tan padre A nivel Redes sociales Aunque Sé que más de alguno Me va a decir Cuando tú haces la broma Así está muy simpática Pero cuando la hace Alguien más Entonces te sale La parte inquisidora Y acusadora De cómo es posible Que hagan ese tipo De comentarios Les cuento Ya saben Porque la mayoría Ya se enteraron O ya se enteró La mayoría De la gente Perdón Que Irina Baema Pues es la nueva aventurera ¿No? Sin embargo Hay muchas críticas De que no baila Niurka por ejemplo La destrozó La destrozó a ella Y destrozó a Juan Osorio Por haberla invitado a ella Ella no es Bede Porque la pusieron Que eso es celo Básicamente es celo Y envidia De que no hubiera sido Considerada ella Esto te lo firmo Prácticamente Pero además de eso Sí he oído comentarios De varios colegas Y he leído por ahí Que de plano No se mueve nada Lo que no se vale Es que en esta burla O en esta crítica Que le hacen a Irina Baema Metan también A Carlos Rivera Y digan Que por qué no contratan A Carlos Rivera Para que la reemplace Porque se mueve más Porque tiene más ritmo Y si lo ponen Como aventurera Y si lo usan a él Para que sea más sexy Probablemente El comentario inicial Sí va en el sentido De que él canta y baila Desde el punto de vista De quien lo escribió bien Pero de ahí se agarraron Algunos para decir Pues una serie De barbaridades ¿No? Dudando una vez más De la sexualidad O de la heterosexualidad De Carlos Rivera Que ya en días pasados Lo habían atacado mucho De por qué no salía En el clóset Y si bailas como nena Y pareces mujer Y si ahora ya lo usaron Para ahí Si te ponen como aventurera Y luego le contesta otro Pues mal papel No haría ¿Eh? Y entonces otro más Pues lo prefiero a él Mil veces Y así ¿Por qué tenían que meter A Carlos Rivera En el tema de aventurera? Pregunto yo Aunque lo que sea De cada quien Yo pensé Que era difícil Que alguien tuviera Menos ritmo Que su servidora Y creo que ya encontré A quien me gana En ese aspecto Me refiero a Irina Irina realmente No sabe bailar Y sobre todo Aunque marque los pasos Se nota que le cuesta trabajo No es lo suyo Hay quien nació para bailar Tú ves a señores Que a veces tienen 70 años Con exceso de peso Y bailan como si fueran trompos Y luego ves casos Como el de Irina Delgada ¿No? Que tú dirías Está delgada Es actriz Toma clases Y va a bailar muy bien Pues no No baila nada Nada bien Ay calmate Irina Si así me dicen ¿No? Calmate Sirena Calmate Bueno ya me voy a calmar pues Y por cierto Antes de despedirme Les quiero contar Que me encontré un video Que no puedo subir Porque no es de mi propiedad De un cuate Que se encuentra A Cristian Castro Y le pregunta ¿Cuál es el mejor consejo Que le podía dar? Y Cristian Le contesta Que tengas una familia fuerte Primero consolidar Una familia fuerte Que te quiera Y de ahí ya Que venga todo Pero lo decía Con cierta tristeza En el rostro Se ve que La está pasando mal Cristian Castro Se ve triste Se ve realmente Como con ganas De dejar de lado Un ratito El ambiente artístico Y pues Irse con su mamá ¿No? Porque también hablo De su mamá Que la extraña mucho Cuando está lejos Que desafortunadamente Tiene un alma viajera Y eso le impide Estar constantemente Con sus seres queridos Desde sus primas Sus tíos Etcétera Pero que si los extraña Y se nota Que está pasando Por una etapa fuerte Si se fijan Está incluso más delgado Y su mirada es tristona Ya no es ese cínico Ese divertido Está pasando por una etapa No sé si de depresión O de una tristeza profunda Ojalá salga pronto De esa situación Cristian Castro Y ahora sí Donde se lo quieran acomodar Estuvo más corto Les comentaba No me gusta hacer programas Nada más inflarlos 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 Porque no soy de ese estilo Si hay información Hay que darle Hay que darle con gusto Y hay que vestirla Y ponerle un poco De jiribilla al asunto Pero cuando No hay tanta Como para que los entretengo Les quito tiempo Habiendo tantas cosas Por hacer Y además No solo en tu casa Sino también En cuanto a las redes sociales Puedes escuchar otra cosa No necesariamente Vamos a hacer algo De tres horas Para que te quedes aquí Al rato me vas a terminar Alucinando ¿A poco no? ¿Verdad? Mejor aprovecho Para pedirles Que si quieren Si les da la gana Le den un like A este podcast Si realmente Los entretuvo Y por qué no Me siguen aquí En mi página De YouTube Viborilda Viborilda La primera es con B de vaca La segunda con B de burro Viborilda O en mi Facebook Viborilda Y Bete Hernández Estoy regalando boletos Por cierto No Todavía no los subo Miento 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 Para que estén al pendiente Boletos para Mario Aguilar Ya regalé el viernes No voy a publicar El nombre de la ganadora Se supone que ella ya lo sabe Porque me mandó un recado Entonces no hay ningún problema Pero si tú quieres participar Que estés al pendiente Porque hoy voy a subir La promoción Para que vayan a ver A Mario Aguilar Que es un comediante Muy divertido O un YouTuber Muy divertido La verdad Es muy simpático Ahora sí Ya nos vamos Y nos vemos ¿Les parece? ¿Eh? ¡Mua! Si llegaste al final De las locuras De Viborilda ¡Pues felicidades! Ya podrás aguantar La hora nacional ¡Ja, ja, ja!